Bien, muchas gracias. Bien, muchachos. Seguimos con nuestro tercer video. En este tercer video seguimos con el manejo de la grilla. En este caso cuando ustedes trabajan móvil, trabajan computador de escritorio o portátil o pantalla grande, ustedes deben dar la opción de que se pueda autoajustar según esas pantallas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, si ve que él se ajusta, digamos que este es el celular, miren cómo se ajusta. Y si yo avanzo, así mi móvil se va reacomodando según mi tipo de pantalla o dispositivo. Para eso, Booster tiene algo que se llama el Mix Match, en el cual podemos hacer ese ajuste según los tipos de pantalla. Entonces, vamos a crear un div.container. Ya descubrí cuál es la manera con emet para crear un div y dentro de ese div otro, es el signo mayor que. Le damos div.row y tabulador. Entonces emetra un div dentro de otro div con la clase de una vez. Entonces es muy interesante, muy práctico. Dentro de ellos vamos a colocar entonces, en este caso, estas columnas. Y ya les voy a decir para qué sirven. Vamos a dejar este comentario también. Esta es la opción para que cuando esté en versión móvil, si ustedes se dan cuenta, el tamaño de la versión móvil viene a partir de menos 576 pixeles. Entonces, a partir de menos 576 pixeles, vamos a utilizar este tamaño de columna. Ustedes lo pueden colocar cuando quieran y como quieran. En este caso va a utilizar 12, o sea, full tamaño. Y otra columna de... O sea, Col12 significa que es para móvil. ColMD8, que es una pantalla un poco más grande que móvil, puede ser una tableta. O podríamos trabajar 6 y 4. En este caso, 6 para la de móvil y 4 para ya la pantalla un poco mediana. Entonces vamos a revisar ese aspecto. Vamos a utilizar las clases que ya tenemos de color. Este se va a llamar Borde. Este se va a llamar Borde 2. Borde 2. Y aquí vamos a quitar este mensaje. Vamos a decir acá, móvil y pantalla de tablet. Y acá vamos a colocar móvil D6, de espacio en la grilla y pantalla tablet D4. Entonces vamos a revisar cómo se ve esto cuando el diseño es responsivo. Esto me sirve para ajustar contenido. Entonces, si yo minimizo esto, mire cómo se debe empezar a ajustar. Si ven, en móvil, que sería menor a 576 píxeles. Yo como puedo verificar eso, yo puedo darle clic derecho, inspeccionar. Inspeccionar, puedo ver el código. Mira, aquí está todo el código. Ustedes pueden ver de la página. Hay una opción que me va a permitir darle un tamaño. En este caso es este. Esta que tiene acá como unos cuadritos. Y aquí es para mirar los diseños responsivos. Entonces, si yo trabajo, digamos, para un iPhone, mire cómo se vería. Si yo trabajo para un iPad, cómo se vería. O yo puedo aquí, por propiedades, mirar cómo va a traer el diseño responsivo. Digamos que yo voy a trabajar de 576 píxeles por 570, que es la pantalla móvil más pequeña. Mire cómo se vería. Una grilla de 8 y otra grilla de 6 y 4. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo él autoajusta el contenido. Y miren la pantalla más grande ya cómo se ve. Eso es muy importante para que ustedes aprendan a manejarlo. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a crear otra fila donde él se pueda manejar o se pueda fusionar según el tipo de pantalla. En este caso, la columna va a arrancar en un 50% de ancho para móvil. Y va a saltar un 33.3 en una pantalla de escritorio. Eso lo hacemos con este. Ustedes lo pueden controlar. Y eso es según la numeración que ustedes le vayan a colocar. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a justificar un poco. Bien. Traten de ser organizados en su código. Lo mismo. Acá yo le voy a colocar borde. Para darme cuenta. De cómo está funcionando. Cómo se va a trabajar estas opciones. Y entonces, vamos a ejecutar otra vez. Y vamos a revisar. Aquí está, ¿no? Entonces, dice que él va a trabajar a un 50% cuando sea en este caso. Vamos a abrir un poco. Vamos a ir a la opción de Responsive. Si es a 576, se va a ver de esta manera. Si es mayor a 576, digamos a 800, él tiene que ajustarse. ¿Sí ve? Cómo él se va ajustando. Si yo lo pongo a 1024, él debería ajustarse aún más. Entonces, si ve cómo conserva el tamaño equitativamente. Independientemente de la pantalla donde esté. El autoajusta. El autoajusta. Esa es una de las ventajas que tiene este sistema de alineación. Bien. ¿Qué otra cuestión importante? La alineación de los elementos. La alineación de los elementos se hace con una clase que se llama Align Items Start. Esto es de Flexbox. Viene dentro de Bootstrap también. Esto podemos alinear o toda la fila o podemos alinear cada elemento. Cuando es toda la fila, en la clase Row le coloco el valor. En este caso Align Items Start. Entonces vamos a ir a la clase Row. Y le vamos a dar Align Items Start. Y miremos qué opción genera. Bien. Aquí no se va a ver mucho. Por lo que hay demasiados elementos. Entonces vamos a hacer algo interesante. Vamos a dar acá un espacio. Un espacio. Vamos a hacer con Br. Listo. Y damos un espacio. Vamos a decirle que no lo alinee al inicio. Sino que lo alinee en el centro. Vamos a ver cómo nos va con el center. Ya que el espacio no me deja ver muy bien. Que estoy realizando. Listo. Para que se vea esta diferencia mejor dentro de ese div. Y vamos a tragarlo por sendas mejor. Con el div class. Entonces vamos a colocar Align Self Start. Align Self Enter. Y End. Acá uno de los div. Entonces a este. Vamos a colocarle en esta clase. Aquí en esta borde. Vamos a dar un espacio. Align Self Start. Aquí le damos Align Self End. Que sería el otro. Y vamos a copiarlo. Y al otro le vamos a decir Center. Entonces acá sería Center. Ahí si vamos a poder ver ese tipo de alineación. De una manera más eficiente. Listo. Entonces. Ups. Algo sucedió. Vamos a ver. Ese es el container de la pantalla. Vamos a revisar que sucede. Bien. Revisando la literatura. Dentro del tema de Flexbox. Lo que tenemos que hacer es crear un div. Con la palabra Flex-Container. Crear tres div. O tres espacios de trabajo. A esos div. Entonces al Flex-Container. Le coloque Display Flex. Para activar el Flexbox. Que es la forma como yo modo los elementos dentro del div. Y un color. En este caso un azul. Aqua. En este caso. Quedaría de esta forma. Y para los tres cajones. Que son tres div. Entonces. Le damos un background color. En este caso de gris. Un margin. El margin es como el espacio entre uno y otro. Diez pixeles. Un padding. Que es la distancia entre la esquina superior. Del explorador hacia abajo. Y un font-side de letra de 30 pixeles. Con el símbolo del mayor que. Direccionó hacia el div. Para entenderlo más fácil. Entonces. Si yo quiero estas tres columnas. Que tengo. Las quiero colocar en otra dirección. Le voy a colocar Flex Direction Column. Entonces inmediatamente. El debería cambiar. Entonces lo vamos a colocar acá en Flex Container. Siempre se coloca en el padre. En la columna padre. En este caso es el Flex Container. Y cuando revisemos. Inmediatamente ya quedó en columna. ¿Si ven? Ahí está. Ahí está el ajuste que él hace inmediatamente. Dentro de él. Yo puedo hacer que. Se inviertan. Entonces le doy Flex Direction Column Reverse. Y ahí se va a invertir. Vamos a cambiarlo. Column Reverse. Y en este caso. Él lo invertiría. Vamos a. ¿A qué? A. Revisar. Esta parte es para. Que. Él me los organice en fila. Es decir. Acá en W3. CSS. Ustedes pueden ver. Lo que pasa es que yo en mi div. No les tengo numeración. Entonces por eso no se ve. Vamos a colocar una numeración. Colocar uno. Dos. Y tres. Vamos a guardar. Inmediatamente. Aquí está. ¿Sí ven? 3, 2, 1. Y si yo le coloco. Es el Column Reverse. Y si yo le coloco Column Solo. Él debería organizarlo del 1 al 3. Entonces es muy fácil. ¿Sí ven? Muy sencillo. En ese orden de ideas. Trabajar con. Flexbox. Aquí están todas las propiedades. Que puedan trabajar dentro del Flexbox. Flexbox. En las diferentes pantallas. Que les voy a enseñar. En el cuarto video. ¿Vale? Muchas gracias. No se les olvide. Revisar toda la documentación. De CS3. En W3 Schools. En CSS. Y en HTML. Que les puede ayudar mucho. Para entender mejor. Todos los códigos. Muchas gracias.